Empezamos. Vamos a explicar un poco el tema de cómo funciona la inteligencia artificial y cómo poder utilizarla en nuestro día a día para prepararlo. Vamos a dedicar, sobre todo, más tiempo a cómo generar contenido con la inteligencia artificial, pero después veremos alguna otra función que tiene que poder usar. Para no hacerlo muy pesado, porque esto puede ser pesado si no programáis, es una primera mitad de la presentación para explicar cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial y una segunda parte que es como una demostración que está hecha en Python, pero que dejaremos el código para que lo podáis descartar y jugar con él o utilizarlo en vuestros sistemas. Bueno, pues la inteligencia artificial y cómo aplicarla a nuestro sistema. Principalmente lo que vamos a hablar es de... Es que se puso un poquito abajo. Sí, lo dejamos ahí sobre la mesa y ya te cojo bien. Vale. Bueno, pues, principalmente la vamos a dedicar a trabajar con el contenido, ¿vale? Lo que vamos a intentar solucionar es el problema este que tenemos cuando nos encargan la generación de contenido para las páginas web o para productos de los comercios o similar, que muchas veces implica que tengamos que andar investigando porque no tenemos los conocimientos del negocio lo suficiente y perdamos mucho tiempo y muchas horas. Entonces, hasta ahora esto, o lo hacemos nosotros echándole horas o contratamos a algún equipo de redacción para poder generar ese contenido, ¿vale? Ahora con la inteligencia artificial todo esto ha dado un vuelco, ¿vale? Y podemos utilizarla para que haga muchas de estas tareas. El tipo de inteligencia artificial que nosotros vamos a utilizar es un tipo muy específico que se llama LLL, que se podría significar algo así como modelos de lenguaje largo, grande, ¿no? Estos modelos son un tipo de inteligencia artificial que están diseñados para comprender y generar texto de manera bastante avanzada y elocuente, ¿vale? Son un tipo de modelos que, de manera natural, nos permiten generar texto y permiten asociarlo dentro de una frase, ¿vale? Hay muchos. Hay muchos. Hay está Cloud, está Gemini, Llama, Mistral y el más famoso de todos, que quizás sea ChatGPT o los GPT de OpenAI, son modelos de lenguaje que son los que vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar, en el ejemplo, ChatGPT. ¿Cómo funciona? Los NLM son moveros que están, como si así dijéramos, enseñados, tienen un aprendizaje por detrás, ¿vale? Y son redes neuronales basadas en transformadores, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los NLM? Pues son muy buenos en lenguaje y nos permiten estimar, ¿vale? La probabilidad de que una palabra esté cerca de otra, ¿vale? Nos permiten estimar si una palabra está cerca de un carácter, de una frase o dentro de un texto. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Donde pone The Sky is, ¿vale? Lo que hace realmente un NLM es que cuando yo le facilito esa frase, ¿vale? El cielo es, calcula qué probabilidad tiene una palabra de asociarse a esa frase. En este caso, la que más probabilidades tiene es azul, ¿vale? El cielo es azul. Os voy a poner otro ejemplo. Estos modelos de lenguaje realmente quieren imitar lo que es el cerebro humano, ¿vale? Entonces, piensan de manera similar a lo que podríamos pensar nosotros. Pero tienen una serie de deficiencias. Que todo lo que te van a contar se lo tienes que haber predicho antes, ¿vale? O por lo menos darle alguna herramienta para que lo pueda adivinar. En el ejemplo este, que es bastante claro, ¿vale? Cuando le decimos a un NLM cuánto es 2 más 2, ¿vale? Es muy probable que nos responda que es 4, ¿vale? Pero no realmente porque ese NLM sepa sumar, sino porque se mira toda la información con la que ha sido entrenado y trata de encontrar qué podría ir a continuación. Y se va a encontrar con que normalmente a lo de 2 más 2 igual, o cuánto es 2 más 2, se va a encontrar un 4. Y nos lo va a responder. Y nos lo va a responder bien. Así funciona un NLM. Pero, ¿qué pasaría si en esa documentación que yo le he facilitado, en ese aprendizaje que yo le facilité, resulta que le decimos que 2 más 2 es igual a 5? Es una información errónea, ¿no? Bueno, pues si realmente solamente ha estudiado eso, solamente ha sido entrenado con eso, lo más probable es que nos responda 5, ¿vale? Todos estos errores que tienen a veces los NLM, cada vez menos, pero como tiene su tiempo de aprendizaje, es lo que llamamos alucinaciones, ¿vale? Y es un poco lo que en un principio te traía a la hora de utilizarlo para la generación de contenido o para la generación de aplicaciones o para cualquier generación que queramos hacer, ¿vale? Y eso suele ser porque los modelos o no conocen de qué le estamos preguntando y se lo van a inventar o no tienen buenos datos de entrenamiento, ¿vale? Los primeros modelos eran más o menos así, pero hoy en día con todas las técnicas que hay, no suele ser adicto, ¿vale? Vamos a estudiar un poquitito cómo funciona un NLM y cómo funcionamos nosotros, ¿vale? Bueno, habíamos dicho que los NLM aprenden leyendo mucha información, facilitándoles muchos datos de entrenamiento, ¿vale? Y nosotros aprendemos observando el mundo, escuchando a la gente, ¿vale? El conocimiento que adquiere un NLM se basa en toda la información que le facilitamos, ¿vale? Muchísimos textos. Y el conocimiento que las personas adquirimos, pues se basa en lo que nos han enseñado otras personas, en lo que hemos aprendido de los demás o lo que hemos descubierto por nosotros mismos, ¿vale? Paso lo mismo con las respuestas. Nosotros, un NLM va a responder a las preguntas buscando siempre patrones en lo que conoce. Y nosotros respondemos a las preguntas, pues, utilizando, entendiéndolas, comprendiéndolas y en base a nuestra experiencia. Y lo mismo a la hora de crear contenido, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Un NLM puede generar respuestas creativas basadas en la información que tiene o poder al final si no tiene esa información. Y nosotros basamos en nuestros conocimientos o en nuestra imaginación. En realidad, nosotros, cuando no conocemos una cosa, sí podemos alucinar, ¿vale? Lo que pasa es que un NLM posiblemente acabe la respuesta, si no le digo lo contrario, y nosotros, cuando vemos que no sabemos algo, pues nos callamos, ¿no? Vale, pues teniendo en cuenta qué es un NLM, sabiendo que es una especie de proceso de información en una red neuronal, vamos a ver cómo lo podemos utilizar para WordPress, ¿vale? Todos estos modelos de lenguaje nos suelen facilitar una API. Una API es una interface que nos permite intercambiar información. Nos permite, en este caso, hacerles una consulta y obtener una respuesta, ¿vale? La API de OpenAI y de todos ellos, de todos los modelos de lenguaje, tiene una estructura muy similar, ¿vale? Nosotros le damos una indicación al modelo, esa indicación se le pasa al proceso y nos va a devolver una respuesta. Si conocéis un poquitito de cómo funciona la API de WordPress o cualquier otra API, ¿vale? En este ejemplo que os pongo aquí, veis que estamos llamando a un modelo muy concreto de OpenAI, que se llama GPT 3.5 Turbo, le estamos dando unas explicaciones, y en este caso le estamos dando un rol, le decimos, mira, eres un asistente útil, ¿vale? Y le estamos haciendo una pregunta, en este caso, que es la que trae el ejemplo OpenAI, es donde se jugó la serie mundial de 2020. Esto se lo pasamos al modelo. El modelo procesa esa información y son tan buenos que consiguen darnos un resultado en el idioma que le hayamos preguntado, ¿vale? Con la respuesta a la pregunta. Sí, la tiene. Si no, se la va a inventar, ¿vale? Por eso muchas veces nos encontramos con que algunos modelos están entrenados con datos, pasa mucho con noticias y con documentación de este tipo, hasta el año 2021 o hasta el año 2022, por lo cual todo lo que ha pasado de ahí hacia adelante, en principio, no lo tiene. ¿Vale? Vale. Por otro lado tenemos la API de, la API REST de WordPress, ¿vale? La API de WordPress es otro tipo de API, es una API REST, ¿vale? donde nosotros le indicamos el valor de alguna serie de campos de WordPress y se los enviamos, pues, para que grabe o para que haga una actualización o para que quiera una categoría o para que modifique un post, ¿vale? En este caso, bueno, selección procesa ahí, le voy a mandar un título, le voy a mandar un contenido y lo vas a publicar, pues, eso, con la fecha y con la categoría que yo utiliza. ¿Vale? ¿Cómo vamos a relacionar estas dos cosas? Bueno, pues, es muy sencillo. Tenemos una indicación, un prompt, que es la manera de conocerlo comúnmente en la IA, ¿vale? Esa indicación la vamos a mandar a un modelo de inteligencia artificial, le vamos a hacer una pregunta, le vamos a dar unas premisas, en este caso, en el ejemplo este, le vamos a decir, eres un especialista en marketing de artículos de perfumería, crea una discusión para este producto, ¿vale? El modelo va a procesar esa información y nos va a devolver un título, va a dar una respuesta, ¿vale? Que nosotros podremos separar en título y en contenido y la vamos a publicar, así es sencillo, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿vale? Estos modelos de prompt, pregunto, o sea, hago una indicación, lo paso al modelo y obtengo una respuesta, son propensos a alucinaciones, es decir, puede ser que le vaya a decir que me haga una descripción de un producto de perfumería y no conozca ese modelo en concreto, porque o sea, tienen mucha información, pero no la tienen todas, es un producto que será nuevo, pues es un producto que no conoce. No conoce todos los artículos y todas las marcas, ¿vale? Entonces, la evolución de los LLM hoy en día, de la inteligencia artificial, ¿vale? Nos permite que a estos modelos se les pueda facilitar información extra, ¿vale? Que es lo que le llamamos contexto. Vale, yo no sé cuál es este producto, pero sí que te puedo pasar un catálogo o te puedo pasar las características de este producto y tú me haces la descripción, ¿vale? ¿Y cómo puedo pasarle esa información? Le puedo pasar un vídeo del producto, le puedo pasar una imagen del producto, ya se encarga él de sacar los colores y demás, ¿vale? o le puedo leerle algo, pasarle un audio, ¿vale? O mandarle un PDF de catálogo, un texto, ¿vale? El modelo va a procesar toda esa información y esa información nos la va a devolver en el formato que lo digamos, porque queremos que nos saca, si le damos una imagen, queremos que nos devuelva una imagen modificada, esos serían los modelos de imagen, ¿vale? Son otro tipo de modelos que nos permiten mediante difusores pues generar a partir de una imagen pues otra. En el caso nuestro, casi siempre vamos a utilizar así algo imagen, pero sobre todo queremos contenido de texto, ¿vale? Pero bueno, que podríamos indicarle que mandar de texto con una descripción y que nos devuelva un vídeo, Porque vimos lo nuevo que tenía Open ahí en esto y cada vez son mejores generando, generando, ¿vale? En texto son muy, muy buenos, ¿vale? En imágenes y vídeo cada vez son mejores y cuando quedará que posiblemente sean perfectos, ¿vale? Pues eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Os vamos a dejar el código aquí en esta dirección y en Zoom porque parece ser que en Zoom sí que se puede dejar un enlace. Tenemos un repositorio de la página que tenemos. No tenemos una página de Conferrada Wordpress. Ah, vale, vale. Lo compartiremos por ahí y entonces lo subiré ahí y vamos a dejar todo. ¿Vale? Y os voy a poner el ejemplo, bueno, esto es lo que os he explicado desde las imágenes. A ver si consigo arrancar aquí Python. No sé. Vamos para allá. Vale. Estás compartiendo la presentación solamente. Ah, vale. Tengo que compartir la otra pantalla. Tito. Esto tengo aquí. Voy. Sí, creo. Yo, así, estoy en pantalla. Tengo que compartir la pantalla. Tengo que compartir la otra. vale. Voy a compartir la otra. Sería esto. Yo solamente comparto una pantalla a la vez, ¿no? Sí, solamente hemos compartido lo puedes compartir todo el escritorio si quieres. Vale. ¿Puedo compartir todo el escritorio entero? Sí. Puedes compartir pantalla entera y que... Ah, no, te tienes múltiples escritorios, no tienes que compartir uno solamente. Vale, es una pena porque nos va a saltar... Vale, bueno, vamos a probarlo. Bueno, os voy a enseñar así por encima el código, pero el código a lo mejor no os vais a enterar mucho sin ver cómo funciona. Lo vamos a ver. ¿Vale? Vale, fijaros. El código este es muy sencillo, ¿vale? Os voy a pasar porque no vamos a entrar mucho en esto porque se nos haría larguísimo. ¿Vale? Dos programitas. Un programa, ¿vale? Hecho en Python que simplemente va a conectar la API de OpenAI con nuestras preguntas. ¿Vale? Y una serie de funciones que lo que hacen es crear un mensaje. ¿Vale? Estas funciones no las vais a encontrar así, las vais a encontrar bastante comentadas. ¿Vale? Y por otro lado, un programita en Python, ¿vale? Que estará por aquí, ¿vale? Que nos va a permitir grabar en nuestro WordPress. ¿Vale? Es decir, vamos a obtener una respuesta y esa respuesta pues la va a mandar a un WordPress. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, aquí tenemos una página de ejemplo. Entonces, bueno, con esto os va a ir a WordPress. ¿Vale? Voy a arrancar este programa porque así no me quedo en el editor para que no porque no lo vais a ver todo. ¿Vale? Voy a arrancar la la aplicación y así comparto la pantalla derecha. ¿Vale? Esto cuando lo compartamos os doy unas instrucciones porque no tenéis que hacer o sea, no tenéis que hacer mucha cosa. Simplemente lo que va a hacer esto es arrancar un un Chrome arrancar vale voy a compartir la pantalla otra vez porque ¿eh? 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 vean a ver cómo puedo compartir otra pantalla y para que compartí y compartí otra vez vale la aplicación que vais a utilizar es así de sencillo ¿vale? vale es muy parecida a la aplicación simplemente tiene un texto o sea tiene un cuadro de mensaje para ponerle una indicación y vamos a darle un contexto para que se vea un artículo ¿vale? el contexto lo podéis dar el que queráis yo en este caso he cogido y he cogido un catálogo del castillo de los templarios desde aquí de Ponferrada ¿vale? es un es un catálogo bastante grande de 5 megas ¿vale? que como es muy probable que Open ahí no tengan ni para cualera idea o por lo menos ya le he ido a lo mejor lo de la wikipedia del castillo de los templarios ¿vale? y habrá cosas que seguramente que la wikipedia no pone o habrá cosas que sí que ponga el catálogo el caso es que le voy a dar un contexto el contexto es el castillo ¿vale? y ahora le voy a dar un índice ¿vale? vale le voy a decir pues crea un artículo de blog ¿vale? o un artículo para un blog ¿vale? o la temática de este documento temática de este documento ¿vale? y después le voy a decir alguna cosa y añade al final es una tabla con los puntos que consideres más interesantes ¿vale? y es una pena que no lo podéis ver porque no puedo cambiar tan rápido de pantalla porque es que está haciendo esto por detrás ¿vale? esto por detrás le está llamando a Chagipity es aquí si que lo podéis ver los que estamos en directo lo podemos ver así que animados la próxima vez y de esas cosas bueno esto está mandando esta consulta a Chagipity está leyendo todo ese contexto tan grande que tiene que es un catálogo que es el catálogo del Ayuntamiento de Ponferrada ¿vale? y con esa información va a hacer caso a las indicaciones que nosotros le estamos teniendo ¿vale? y a la vez estas indicaciones las va a publicar en una página de WordPress ¿vale? una página que ahora os enseño que está hecha de prensa ¿vale? en la aplicación que voy a compartir también es un botón para que no nos publique automáticamente como tampoco se veía muy bien como como iba a suceder aquí pues le he hecho todo seguido ¿vale? pues fijaros ¿vale? ¿qué es lo que nos ha hecho? bueno pues se ha leído el 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 catálogo ¿vale? y se ha leído toda la información y bueno nos ha puesto un título de Castilla Ponferrada de una fortaleza de la historia nos cuenta la historia de Castilla Ponferrada ¿vale? nos cuenta algún artículo principio propósito el orden ¿vale? puntos templarios puntos de historia de Castilla Ponferrada nos habla de los puntos que ha encontrado y del documento más importante bueno sus superficies los orígenes el puente posferrata no sé lo que pondrá el documento pero estoy seguro que lo que me ha dicho ¿vale? es cierto ¿vale? ¿y qué ha pasado con esto? pues esto nos lo ha llevado a una página para decir como lo ha hecho a ver si yo consigo llegar aquí puedo abrir otra pestaña la pestaña ¿esta la veis? no sí vamos ahí .de que es una página de WordPress normal que tengo para pruebas vale esto mal espera vamos a ella vale fijaros me ha creado un artículo que es castillo de los templarios una fortaleza para la historia ¿vale? bueno pues contaba las indicaciones que había ¿vale? ha puesto aquí alguna negrita y tal ¿vale? se ha considerado me ha hecho una tabla y ya está así ves el fin serie ¿vale? para que lo veáis es un poquito claro tendría que enseñaros la parte de Python que lo hace vamos a a ver si puedo cambiar de pantalla a la parte de Python que lo hace a partir pantalla la parte de Python que lo hace para que veáis lo que ha pasado aquí ¿vale? vale fijaros nosotros hemos lanzado el mensaje ¿vale? la aplicación que en realidad son mandar los mensajes que visteis antes ¿vale? en la presentación ¿vale? recoge la información y nos la envía y lo que es OpenAI empieza a trabajar estoy imprimiendo en pantalla que es lo que está haciendo y subir esto por aquí arriba ¿vale? y nos empieza a generar contenido ¿vale? ese contenido lo empieza a probar empieza a dar mensajes de qué es lo que está haciendo ¿vale? y mensajes continuos de qué está procesando de qué está procesando y llega un momento donde ya hace toda la información y nos la escupe nos la escupe un formato JSON que nosotros recogemos y posteriormente lo metemos en el web ¿vale? cuando veáis el los archivos en Python que están comentados lo vais a ver claramente ¿vale? pues nada esto es esto es todo ¿vale? preguntarme lo que queráis que os intento explicar ¿vale? bueno pues por aquí parece que el momento de preguntas yo tengo una límites tamaños que se puede subir contenido me parece que son ahora mismo unas 100 megas pero el límite no nos tiene que importar porque cuando empezó un poquitito este tema de OpenAI el límite era el equivalente a no me acuerdo a 4.000 palabras 4.000 tokens ¿vale? después lo subieron a 8.000 tokens ¿vale? ahora parece ser que ya va por 10.000 o por 20.000 tokens y lo que anunció ahora Google de Gemini me parece que están 10 millones de tokens con lo cual el problema del contexto no te tiene que preocupar quizás lo que te puede preocupar es el precio porque todo esto tiene un coste de computación pero los costes ahora estamos utilizando la versión 4 es un poquitito más cara pero son cortes que son astuos es decir un artículo de este tipo nos puede costar 20 centios no más subiendo todo ese contenido que era un fichero de 5 GB pero un fichero de 5 GB pero o sea de 5 MB pero era un fichero que a ver si lo puedo bueno lo vais a ver porque lo subiré en el ejemplo aquí sí que lo estamos viendo conseguimos está y detrás ¿vale? que es el catálogo que ha sido comparado o sea es un fichero que lleva texto lleva imágenes ¿vale? y el mismo se encarga de 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 separar ¿vale? lo que es texto de lo que es imágenes pero si puedo compartir la pantalla vamos aquí compartimos otra vez y está el fichero que hemos subido para darle contexto ¿vale? es este ¿vale? el fichero catálogo del ayuntamiento vamos ¿de acuerdo? y sobre este fichero le podríamos seguir haciendo preguntas para que me vaya a fundar ¿no? podríamos con el modelo que hemos puesto aquí no pero hay una versión de este que es tipo Vision que sí que sí que lo podríamos hacer que sí lo podríamos hacer ¿vale? hay otros modelos que son específicos para generación de imagen hay modelos específicos para generación de vídeos el que hemos utilizado nosotros es muy bueno entendiendo pero no pintado la verdad este es bastante bueno escribiendo texto ¿vale? dentro de esta gente que ya hemos visto que las imágenes no se le dan bueno las últimas versiones la versión de OpenAI de imágenes Dalí hombre son bastante buenas o sea bastante mejor esto va mejorando diario conforme van estudiando las capacidades de los modelos y van con nuevas técnicas esto todavía va a se llegará un momento en que prácticamente no tengamos que muy poco escribir o ya hazme esto y ya está ¿sabes por qué? yo entiendo que cuando a nivel de los contenidos cada vez en la medida que la baja de datos de la de la AIE aumenta pues cada vez tienen más capacidad de respuesta ¿no? sin embargo los textos pueden ser más atractivos o menos para las personas ¿no? sí y en ese aspecto pues entran entran muchas pues que no son solamente de datos de conocimiento ¿no? claro pero fíjate sí pero fíjate realmente a un móvil de lenguaje ¿vale? no le importa lo que está haciendo le va igual es decir con esto te quiero decir realmente es un junta letras une la probabilidad que tenga de que la letra está al lado de la otra ¿vale? tú imagínate que yo dentro de este contexto que acabo de decir ¿vale? le voy varios artículos tuyos propios que están bien escritos que es tu estilo de escritura se los va a imitar a la perfección porque va a entender que esa es la manera de escribir ¿vale? cuanto más documentación tenga para poder lo que va a decir es imitar porque realmente está pensando cómo hacerlo está detectando cómo es el sistema de escritura se lo va a hacer si yo ahora mismo ¿qué le he dicho? escribe un artículo de blog si queréis vamos a hacer la prueba ¿no? le digo escribe un artículo de blog sobre el castillo de los templarios al estilo de Góngora ¿vale? me escribe al estilo de Góngora sin ningún problema porque a Góngora sí que lo conozco sí sí tú puedes escribir un texto traumático donde el tema es traumático pero es que hay una forma romántica sí sí si él conoce el estilo ¿vale? te lo va a hacer perfecto y si no no te va a quedar más remedio que añadirle que entrenarlo en ese tipo de escritura o añadirle ese contexto y te aseguro que le valen muy pocas cosas me pones diez ejemplos o tres ejemplos de obras literarias con ese estilo de escritura romántica y enseguida te lo va a hacer le vas las indicaciones para decir oye mira esto es así 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 las premisas que tú quieres y te lo va a sacar vale muy bien muy bien cada vez mejor llevado un poquito a lo que está diciendo él si yo le doy mi blog que tengo mil artículos publicados me va a escribir otros y por mil por general bueno tienes que decirle la temática tienes que bajar la documentación le voy a dar un esquema esto que nos publica en las redes de calendario de contenidos para el próximo año sí perfectamente perfectamente ahí el límite lo tenemos en el contexto ahora mismo no sé cuánto está Chacepete pero bueno no sé si son ocho mil ocho mil palabras o así pero bueno estamos hablando de que Gemini llega con muchísimas más y estos llegarán con muchísimas más en la próxima versión vale pero vamos le puedes meter un libro ¿cómo vamos a poder distinguir que antes un chaco se iba al ritmo del bajo había sus trabajos del cobre sí y ahora va a coger una guía y se va a ver ¿cómo va a detectar un profesor? no lo vas a poder si es visto ¿qué es el libro? ¿lo has visto a tu grupo del indolente? si lo has visto una guía no lo vas a poder distinguir igual que ahora con los escritores igual que ahora puedes ser un negro que lo estás viviendo pero en el caso de los niños no lo vas a poder distinguir bueno pues que tendrá que un poquitito que cambiar entiendo yo el sistema de educación vale tendrá que ser una educación menos de hazme esto y más de interactuar más de otro tipo los sistemas de exámenes o de control serán de otro tipo es un problema no solamente un problema para educación a nivel de pequeños para la universidad también han sentado normas de que a ver cómo usamos esto el problema que la ventaja que había antes es que un un modelo de lenguaje de este tipo ¿vale? puedes detectar si no le dices nada según vienes o no está CGPT ¿vale? puedes detectar fácilmente un estilo de escritura alufina de vez en cuando porque no se lo sabe ¿vale? preguntas sobre todo que son muy recientes pero ahora mismo no porque tú si le das un contexto es decir tú esto lo conectas a internet le das el blog y se sabe todo lo conecto al diario de León y se va a saber las noticias de hoy y encima te las va a volver a redactar y te va a saber lo importante o sea le paso el diario y oye no quiero rollos sácame lo estrictamente importante y bajas un resumen bueno y eso es el camino pues el camino de eso está allá cuando estés al camino pero no se va mucho mayor pero a nivel de educación sí es un problema hay que cambiar el sistema hay que cambiar el sistema esto es como cuando las calculadoras implica que no debamos saber sumar bueno saber sumar pero después te van a dejar la calculadora te la van a dejar hasta te vas a la universidad y te la van a dejar si no sabes hacer el problema qué maldad que sepas sumar al final tienes que no sumar y esto va a ser una cosa parecida el problema es que esté encima te conoce el problema vale hay modelos muy específicos bueno estábamos hablando antes de alguna web que tiene que traducir en idiomas antes se utilizaban traductores específicos que había APIs específicas es que un modelo de este tipo como como el de Microsoft como el perdón como el de Google Gemini que tiene son están hablando de 10 millones de tokens o un millón y pico de tokens ahora y van eso incrementando le pasamos un diccionario entero de un idioma un idioma que no lo conozca nadie vale con sus ejemplos de frases y demás y ya lo aprendió ya está y te va a traducir cualquier cosa vale de hecho la prueba que tienen es con un idioma que no sé dónde es que lo hablaban dos ciertas personas vale y ahora mismo pues yo le pregunto en español y me contestan en español pero le puedo decir oye hazme un artículo de blog pero me lo haces en polaco para mi blog sobre castigos templarios se coge su texto y el resultado final es en polaco no hay ningún porque esto lo haces con la API de pago de de la API esta es de pago la API de SAPS esta es de pago y lo que has dado de las de los 8000 caracteres son las que puede leer es una cosa pura los 8000 tokens me parece que la versión 4 tiene 16000 16000 tokens vale es la suma del contexto más la respuesta pero normalmente se lo gasta todo el contexto no necesito una respuesta tan grande si quiere hacer un libro le pasaré un contexto y empezaré a ver capítulo a ver háblame le voy a ir y alto y me va a ir a hacer continúa con esto y me va a ir a hacer el libro pero el contexto es el mismo vale luego el momento del tema de las fotos que no las puede generar las imágenes pero no las genera muy bien pero las llega a leer como contexto si entonces tiene la capacidad de realizar lo que ve en la imagen para bueno cuando subáis el ejemplo lo vas a ver porque el cámara se ve muy clara si es que se ve muy clara porque son así los de Jason hemos utilizado el modelo 3.5 vale un apartado que tiene Redrea para resumir información pero el programita que voy a dar tiene otra parte que es Vision donde yo le subo una foto y me vale por ejemplo describemela vale este es el castillo esta es una vista general estos son los espacios le vale todo un vídeo un álbum vale son multimodales antes no antes eran solamente texto y ahora ya tanto Jack Petey como como Gemini son 24 vale incluso una una dirección pues le puedo pasar esta dirección el ETE hace un resumen que también lo puede hacer para que leo un PDF bueno si lo hacemos a ver en el caso de Jack Petey cuando estamos utilizando la app desde Python él sabe que es una opción de Internet pero somos nosotros los que tenemos que ir a ella y explorar el contenido de momento no la de Gemini sí la de Google sí la de Google sí que sale Internet el contenido la app y la de Jack Petey no lo hace la app y lo hace la que es de PAP vale la que vale 20 euros o sea hay un modelo ahí de PAU que tiene sí pero la app ya que pagan por la API o sea la que es la API y por el modelo aparte no no la API la API se paga en OpenAI se paga o sea tú te vas de alta y ya por darte alta tienes acceso a una y si metes un te van a regalar 15 euros así si metes un una tarjeta de crédito ya conforme la estás utilizando ya te estás consumiendo vale y lo que decías es la posibilidad de que tiene un sistema para poderse bajar de la página web eso es en OpenAI también para bajarse en otras páginas web para que las lea y me las resuma eso el de Gemini lo hace perro el de OpenAI me parece pero bueno se puede escrapear escrapear es decir puedo raspar ese contenido y claro tenemos aquí unas preguntitas en el chat vamos a darle el contexto el contexto lo hemos alimentado de forma anual con la carga de un fichero entiendo que sería compatible con el uso que utilizamos una base de datos virtualizada para que extraiga esos contextos en una búsqueda por similitud en elasticsearch por ejemplo vale elasticsearch ¿qué tal se va con ella? ¿con qué? elasticsearch ¿con? elasticsearch base de datos en cloud vale no lo sé por defecto tiene una serie de formatos vale que la propia documentación API de OpenAI si vamos a tiene una serie de formatos que lee directamente formato texto formato excel formato csv sql vale hablo de formato de grabar del archivo vale pero bueno siempre hay maneras de convertir lo que queremos y pasarlo antes por una aplicación para que no se haga pero por defecto pdf por ejemplo si le aquí estamos hablando de consultar una base de datos que por el la tipología es muy grande vale pero realmente son muy grandes bueno ahí todo dependemos del límite de contexto es que depende de lo que llamo muy grande por ejemplo una base de datos de sql de 3000 artículos la lee perfectamente es que aquí cuando estamos utilizando lo de subir archivos intervienen otra cosa que no lo he explicado que no es el contexto en sí es ellos tienen un sistema que se llaman bevins de incrustaciones donde todo eso cuando es muy grande muy grande porque le meto 10 megas de información lo parte en cachos y después lo va a recuperar lo va a recuperar conforme lo necesite vale que es un sistema que se llama RAP vale y entonces ahí ya rompemos el tema de 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 los del límite de contexto ¿por qué? porque como ya tengo algo resumido el paso resumido me va a dar la respuesta pero la base de información es mucho mayor habría que ver el caso específico este de el astip-set ¿cuál? crea en la cola sí crea como sí crea un sistema lo parte sí sí crea una base de datos crea de tokens vale porque todo esto que nosotros le estamos metiendo en realidad lo convierte en números vale y eso esa base de datos vectorial la puede almacenar y después puede puede decodificarlos y buscar en ellos ¿no? y recuperarlos y darnos la información que nosotros necesitamos claro sí sí vale más preguntas que tenemos por aquí estamos usando el modelo 3.5 de GPT ¿se puede reentrenar con fine tuning? sí ¿se tendría? sí pero nosotros este que he utilizado yo ahora en el ejemplo era 3.5 el que he usado era el 4 pero bueno podéis utilizar cualquiera el sistema BRT admite admite muchos ¿vale? ¿se pueden entrenar? sí se pueden entrenar ¿es interesante entrenarlos? bueno pues a ver hoy en día no ¿vale? porque sale muy caro y porque piensa que supongamos que la versión esta de 4 de de GPT tiene tiene almacenados 70 70 mil millones o billions de parámetros ¿vale? yo le voy a meter un entrenamiento y le voy a meter pues mil ¿vale? no le va a arreglar mucho no le va a ayudar mucho a lo que ya tiene ¿vale? entonces por eso la mayoría de las veces ahora mismo lo que se está haciendo es crear buenos contextos grandes ¿vale? y recuperar lo que necesitemos con técnicas que de enbebings que te facilita echar GPT para hacerlo ¿vale? echar GPT otros más llama también te facilita esos sistemas de enbebings para para guardar la información que queremos nosotros que sea especialista el entrenamiento antiguo que decíamos el finetuning y recuperarlo ¿vale? se puede hacer finetuning que es un entrenamiento que añadir al entrenamiento más cosas pero sale algo caro sale algo caro nos pregunta también por dos alternativas Lanchain y Soran vale Lanchain vale Lanchain es un sistema es como un marco para hablar con distintos lenguajes ¿vale? Lanchain que también lo hay en Python lo hay en Zadaskit ¿vale? es como un marco que ya tiene hechas una serie de funciones para que yo por ejemplo pueda guardarme esta información recuperarla el Rack te lo hace directamente ¿vale? o hacer distintos procesos tipo asistente imaginaros lo que por ejemplo lo que decías tú antes de ir a Internet vale Lanchain te hace eso es decir le pregunta a HGPT oye sácame la información de Starware y hay un proceso de Lanchain que es un marco en Python ¿vale? que va a ir a Google va a recoger esa información te la va a traer y se la va a meter a HGPT eso es lo que se llama un asistente bueno pues con Lanchain si podrías recuperar información para HGPT o para Gemini o para Llama o por cualquiera de ellos también ya lo hacía decías que después luego tienes la duda lo que tú subas como contexto se lo verá no lo puedes borrar o lo puedes cerrar el tema es de privacidad yo no me fía ellos ellos tienen ninguna opción de decir tus datos los vamos a usar en principio le dices no, no los uses ¿vale? pero bueno mientras estén allí yo no lo haría si yo para una empresa por ejemplo no utilizaría sin un acuerdo bien claro de coincidencialidad HGPT pero hay otros hay otros que sí que los puedes tener en el local y que los puedes utilizar pero claro en la nube sí, sí o sea muy bien hay varios por ejemplo a mí el que más me gusta es Mistral que es de los franceses y ese tiene versiones pequeñitas que podrías tener aquí en el portal depende para lo que quieras por ejemplo si es para definir artículos artículos para un comercio electrónico y tal te valdría perfectamente es muy bueno porque no son grandes entradas ni grandes salidas y en local porque si no es una máquina buena incluso por ejemplo para parcial documentos una tabla de no sé digo sácame esta tabla sí, sí perfecto te valdría Mistral te valdría Mistral Sácame la tabla toda te valdría Mistral pues me recuerda hasta doy la dirección porque hasta hace poco regalaban 150 euros para que hicieras pruebas con la no sé si lo están haciendo ya los hay también los hay también bastante buenos que te haces Sí, sí, sí gratuito bueno a ver con la API prácticamente todo hay que apagar excepto que instales tú en local un sistema pequeñito ¿vale? pero los chat de escribir y demás son todos tienen su versión gratuita el de Google es gratuito el de Visi que son unos chinos es gratuito el de Mistral es gratuito Antropic es gratuito hay unos cuantos después te voy un listado y puedes practicar con cualquiera de ellos ahora si lo que quieres es hacer un programita que te meta en WordPress y todo eso ahí ya tenemos que tirar de no sé si alguna sí, me parece que hay alguna versión de Llama en Cuban Face que se podría utilizar con la API yo creo que sí bueno pues si os parece como ni más cuestiones vamos cerrando por aquí muy bien y ya podemos hablar de otros temas muchas gracias lo tendréis en unos días subido a WordPress TV y os mandaremos el enlace a todos los que habéis estado o os habéis inscrito al menos al día de hoy ¿vale? yo corto por aquí de grabar me has quitado y se me mueve los botones así gracias gracias